Bueno, no es mucho, pero es un hogar. ¿Cuántas veces pasa el tren? Tan a menudo que no te darás cuenta. ¿Cómo vas a reunir de nuevo a la banda, tío lioso? Esos polis tienen tu nombre, tu dirección. No, no la tienen. Falsifiqué mi documento de identidad. Puse West Addison 1060. ¿West Addison 1060? Eso está muy lejos. Voy a soñar con los angelitos. ¡Eh, tú, dormilón! ¡Esa es mi cama! ¡Esta, you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash! Let your good times roll. Let your good times roll. Yeah, you'll never get to. Yeah, you'll never get to. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esa, caballeros, es la elegante morada de un tal, el Putlo. Gracias por su ayuda, señor Mercer. Así nos partiremos el rescate. Sí, muy listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que ir a trabajar!